Muy buenas tardes a todos, queridos analistas y personas que nos acompañan a este importante evento de la serie de eventos que vamos a tener en colaboración con Abogado Digital y con Foro Jurídico a lo largo de todo este 2021 y 2022. Me da mucho gusto hoy platicarles que con motivo de esta colaboración que tenemos con Abogado Digital vamos a estar realizando, como se venía haciendo en meses pasados, esta serie de colaboraciones y de eventos para hablar de temas digitales, del derecho digital, de cuestiones de tecnología, de todo aquello que hoy como abogados tenemos que saber y de lo que tenemos que estar bien informados. Y por eso, en esta ocasión, tengo el gusto de presentar el evento ¿Cómo diseñar servicios legales? Hoy, el día de hoy, nos acompaña con mucho gusto nuestra directora de Abogado Digital, Janet Huerta, con quien tenemos una excelente colaboración y que vamos a hablar con nuestra invitada especial, Angélica Flechas, sobre cómo diseñar servicios legales. Es un gusto darles la bienvenida en nombre del Consejo Directivo Nacional de la NADE a este primer evento del bienio en esta vinculación importante con Abogado Digital. Bienvenidos a todos y esperamos que lo disfruten. Janet, licenciada Janet Huerta, los micrófonos son tuyos para presentar a nuestra invitada del día de hoy. Hola Moisés, hola a toda la audiencia de la NADE de Abogado Digital. En verdad, es un gusto poder estar con ustedes de nuevo, de regreso, ahora aquí con la presidencia de Moisés, sin duda un gran abogado líder que está al frente de estos proyectos. Un gusto también que sigamos pues con este plan de difundir el llamado del Abogado Digital, todos los temas que tienen que ver con la fusión de derecho y tecnología. Y la verdad es que al final yo lo único que he fungido es como una curadora de contenidos en donde pues trato de observar cuáles son las tendencias y ver quiénes están por ahí en Latinoamérica, en Iberoamérica, como punta de lanza en los temas y los traemos. Y hoy no es la excepción, la verdad es que empezamos esta nueva etapa y este nuevo año con Bobo y Platillo, porque este es un tema que yo ya hace mucho quería traer al foro digital, el de diseño de servicios legales. Ahora escuchamos mucho estos nuevos términos en el área de innovación como el Legal Project Management, el Legal Design Thinking, este, y que es esta fusión entre otras prácticas que ya existían, pero la innovación está en cómo estas las podemos aplicar en la prestación de servicios legales, ¿no? Probablemente eran prácticas que ya existían en otras industrias, en otras áreas desde hace mucho, pero repito, no son prácticas que se venían usando en el área legal ni para los negocios legales. Entonces, pues el diseño de servicios legales traemos pues a una ponente que me atrevo a decir que pues es de las personas que ha encabezado esta revolución y este cambio en Latinoamérica, Angélica Flechas. Ella es la primera abogada y diseñadora graduada con el doble perfil de la Universidad de los Andes, es fundadora de y CEO de Haptica, que es la primera consultora dedicada a diseñar servicios en Colombia y aplicar Legal Service Design en Latinoamérica. Así que pues ella, como ven, tiene además este doble perfil que es otra de las grandes características que hemos venido hablando de la era del abogado digital, que es la multidisciplinariedad, el cómo si mezclamos las leyes con el diseño o las leyes con el coaching, empezamos o las leyes con la operación, pues empezamos a tener esta fusión de perfiles increíble y pues agradezco muchísimo a Angélica y le doy la bienvenida por haber aceptado esta invitación. Así que pues Angélica, el micrófono es todo tuyo y platícanos un poco, porque la verdad es que en México esto es muy, muy reciente, este término, no lo escuchamos mucho, el diseño de servicios legales, ¿qué es y para qué nos sirve? Claro que sí. Bueno, Janet, Moisés, mil gracias por invitarme a este foro tan importante. Además, en este país que me ha dado tantas oportunidades, porque algo que no mencionaron es que nosotros nacimos en Colombia, pero nos expandimos a México hace ya dos años y hemos estado haciendo proyectos para diferentes empresas que están basadas en su país, entonces estamos muy felices de poder estar hoy acá compartiendo con ustedes. Vengo pues cargada de muchas historias, proyectos, conceptos que me encantaría compartir. Entonces, si ustedes me dan la pauta, arranco a compartir la presentación. Adelante, por favor. Bienvenida. Perfecto, listo. Entonces, arranquemos. Bueno, entonces, como muy bien lo mencionaba, mi maravillosa introducción, vamos a hablar hoy de diseño de servicios legales y el concepto en inglés es Legal Service Design. Vamos a arrancar primero con un poquito de mi historia personal. Perdón, hay un poquito el egocentrismo, pero es importante para darle contexto a la historia y es que yo arranqué estudiando Derecho y arranqué estudiando Derecho porque mis papás son abogados y yo conocía el Derecho desde muy jovencita. Ambos son penalistas, amaban el Derecho penal y todo lo que pasaba con los delitos y todo esto y yo crecí en ese mundo a los dos oyéndolos discutir sobre esto. Y yo creo que cuando uno conoce algo tan de cerca, sabe si le gusta o no le gusta y a mí me encantaba el Derecho. Además, súmenle que yo estudié en un colegio católico donde las monjas, que eran las que dirigían el colegio, no eran muy católicas, creo yo, no eran muy buenas personas. Entonces, cuando las niñas no podían pagar la matrícula escolar, hacían una cosa espantosa y era que ponían una lista de todas las deudoras en la puerta del salón para que los profesores supieran quiénes eran las deudoras. Y ustedes, abogados, sabrán que estaban ahí yendo en contra de derechos fundamentales de estas estudiantes y yo, sin ser abogada en ese momento, sabía que algo estaba mal con eso. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues arrancaba la lista del salón y salía corriendo. Un poco estilo Robin Hood, pero pues yo trataba de vengar los derechos de estas niñas. ¿Y qué pasaba? Pues que la monja rectora llamaba a mis papás y les decía, Angélica otra vez lo hizo, es una vándala terrible, vengan para acá. Entonces, había una pelea en mi casa, mi mamá iba furiosa porque no tenía tiempo de lidiar conmigo y mi papá llegaba feliz con la constitución política debajo del brazo a decir que Angélica estaba velando por los derechos de sus compañeras, que ella era una abogada en potencia. Entonces, obviamente yo crecí sintiendo que yo era abogada y que yo tenía que estudiar Derecho. Mientras yo estudiaba Derecho, pues me topé con tratadistas o filósofos de esta corriente, por ejemplo, Montesquía, que dice que la ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie. Y si ustedes piensan, pues uno siente esto, ¿no? Como que hay un reglamento que nos está acompañando por todo lado y es muy difícil encontrar cosas que no estén reguladas. Y para ponerles ejemplos, pues podemos ver por un lado algo tan sencillo como prender la luz. O sea, cuando uno prende la luz, uno puede analizar que hay un contrato de prestación de servicios, ¿no? O, por ejemplo, cuando uno necesita transportarse y uno se monta al bus o pues al camión, como lo llaman ustedes, o uno toma un taxi, pues ahí hay un contrato de transporte, ¿no? Pero pues uno como abogado, yo no sé qué tanto está racionalizando eso, ¿no? Como estoy asumiendo mi voluntad y en este momento el señor que está manejando el camión está aceptando que yo quiero hacer parte de este contrato y estamos asumiendo voluntades. Ahora, somos abogados. ¿Qué sabe el resto del mundo que no es abogado? ¿Será que son tan conscientes de esto? ¿Ustedes qué opinan? Sí, que la gente es tan racional sobre sus relaciones contractuales constantes. Y ahora llémosle a un tema un poco más personal. Imaginemos que estamos enamorados y que le queremos pedir a otra persona que se case con nosotros. ¿Será que en ese momento racionalizamos y decimos, oh, acuerdo prenuptial? Oh, oh, está a punto de nacer una sociedad civil. Oh, no, la gente no anda por ahí racionalizando el mundo jurídico que se está activando con cada relación personal que se está creando. Pero así uno no lo está racionalizando, está ocurriendo. Porque Montesquieu no lo dijo, la ley está ahí y está generando relaciones legales que están ocurriendo. Entonces, pues yo viví todo esto y la verdad yo me sentía abogadísima, mejor dicho, orgullosa de estudiar Derecho. Pero cuando llegué a séptimo semestre, ya muy avanzada en Colombia, no sé en México cuántos sean, pero son diez semestres, o sea, cinco años. Y en séptimo semestre vi una clase de contratación estatal donde a uno le enseñan sobre cómo hacer licitaciones públicas, todo este tema. Y un profesor nos dijo, bueno, yo quiero que ustedes aprendan sobre la ley 80, que acá en Colombia es la ley de licitaciones públicas. Y se me ocurre que la mejor forma es que ustedes diseñen un juego para que se aprendan esa ley. Se imaginen si un montón de estudiantes ya a punto de terminar su carrera, cuál más abogado que el otro. Y que de repente la tarea que te entreguen es que tienes que diseñar un juego. Pues obviamente al 80% del salón le pareció la tarea más aburrida del mundo, pero ese 20% restante dijo que es esta felicidad de tarea y yo estaba dentro de ese 20%. Y sentí con unas ganas de ir y crear, entonces me fui para mi casa y abrí el closet de los juegos de mesa de mi casa. Y dije, me voy a inspirar. Entonces encontré un juego que se llama Club, que no sé si lo conocen. Es un juego donde uno tiene que encontrar al asesino. Entonces estamos jugando varios. Hay uno que es el amante del señor que se murió. Hay otro que es el hijo. Hay otro que es el mayordomo. Y alguno de los que está jugando fue el que mató al señor. Entonces así como en ese juego hay un asesino, en mi juego iba a haber un corrupto, que era el que no cumplía la ley. Y me inventé un juego gigante con un tablero y personajes y usando la ley uno tenía que ir moviendo las fichas y el que no cumplía la ley pues se saltaba unas casillitas. En fin, hice toda una analogía con el juego, diseñé las fichas, diseñé todos los personajes. Yo no sabía que estaba pasando por un proceso de diseño, pero estaba pasando por un proceso de diseño. Llegué al salón, no dormí en todo el fin de semana. Mis papás no entendieron qué estaba pasando conmigo. Pero me vieron ahí trabajando y dijeron, bueno, algo está haciendo. Y llegué al salón con mi maqueta y todos mis compañeros tenían hojas impresas perfectas con preguntas y respuestas y un juego era quién quiere ser millonario. El mío era, bueno, se llama corrupto, bote los dados, hágale a ver. Y cuando alguien perdía se le gritaba corrupto y bueno. Entonces el profesor se me acerca y me dice, Angélica, yo he hecho este trabajo muchas veces y nunca nadie se le ha pegado esta sobreactuación con la tarea. Entonces yo quiero saber si te puedo hacer dos preguntas. La primera es, ¿me puedo llevar corrupto para mi casa que yo quiero que mis hijos jueguen esto? Y yo, claro señor, le entregué el juego. O con un poco de dolor porque uno genera un attachment sentimental a sus creaciones. Y la segunda pregunta fue, Angélica, ¿usted ya le dijo a sus papás que usted quiere ser diseñadora? Recordemos mis papás abogadísimos, mi papá sobre todo, antes de que yo fuera abogadísima. Entonces yo llegué a mi casa y le conté a mis papás que yo quería ser diseñadora. Y mi papá me dijo que no, que cómo así, que yo estoy loca, que yo soy abogada. Pero bueno, ahí a regañadientes, mi mamá lo convenció. Mi mamá dijo que pues la niña, su sueño, que ella de pronto sí me había visto ahí con unas ganas de ser diferente. Y que pues qué tal, que yo quedaba traumada si no me hacían caso, que fijo era un semestre y que después se me pasaba. Y en realidad mi mamá fue la que empezó a apoyarme con el pago de la otra carrera. Y pedí ese doble perfil siendo la primera persona. Yo tuve miedo que me dijeran que no, porque dos cosas que uno en un principio piensa no tienen nada que ver. Pero pues a la universidad no le importó, o sea, fue como tiene el promedio, hágale. Y yo empecé a estudiar diseño sin saber en realidad yo qué iba a estudiar. Y yo pensé que iba a estudiar diseño industrial. El diseño que se enfoca en los objetos, sí, en los temas físicos. Pero sorpresa, me doy cuenta que la universidad acaba de hacer un cambio en el programa académico. Y ya la carrera no se enfoca en los objetos, sino se enfoca en la experiencia del usuario, en los servicios y cómo se pueden rediseñar las cosas intangibles, donde puede entrar el objeto, pero todo el proceso por el que pasa ese objeto, y quién lo usa, y cómo lo usa, y cuándo lo usa, y quién lo produce. Y entonces pues mi cabeza empieza a hacer un clic increíble y descubro que puedo ser esta diseñadora de servicios. Y entonces de repente me gradué de las dos, trato de buscar trabajo en diseño de servicios, no existe un trabajo para eso, y entonces me invento mi trabajo, y nace la primera consultora 100% colombiana dedicada a diseñar servicios. Segundo totazo emocional para mis papás, Angélica no tiene un trabajo formal, Angélica se inventó un trabajo, se inventó una empresa, no tiene clientes, y dice que se llama áptica la empresa. Pues sí, Angélica se inventó eso, su co-worker era un golden retriever que se llama Botes, y eso era lo que había. Arranqué yo con el perro Botas, éramos los dos, y empecé a trabajar con una farmacéutica, que fue mi primer cliente, y después empecé a trabajar con un fondo de pensiones, y trabajando con ese fondo de pensiones en la industria farmacéutica, en la industria de las pensiones, pues de la industria financiera, descubro que muchos de los problemas a los que se enfrentan los usuarios en el journey, en el paso a paso de la experiencia, no son solo de servicio, sino que hay otro tipo de problemas, entonces miremos qué es lo que hacemos en áptica. Lo que hacemos en áptica es diseñar servicios, entonces entendemos los servicios de principio a fin, desde que un usuario se entera que el servicio existe, hasta que deja de ser parte de ese servicio, y para hacerlo entendemos todos los momentos por los que pasa el usuario, entonces digamos que estamos re diseñando la experiencia de un hotel, la reserva, el vuelo, el check-in, el descanso, el desayuno, son momentos por los que pasa un usuario, y esos momentos se pueden diseñar gracias a los puntos de contacto de ese servicio, que son las personas, los objetos, los espacios, los procesos y los canales. Pero, se han preguntado alguna vez, ¿cuántos de esos puntos de contacto son de tipo legal? ¿Cuántos de esas personas tienen contexto legal? ¿Cuántos de esos documentos son de tipo legal? ¿Cuántos de esos procesos tienen connotación legal? Y quisiera, no sé por qué canal me están respondiendo, pero respondan. ¿Cuál es el porcentaje de esos puntos de contacto? ¿El 10%, el 20%, el 30%, el 40%? ¿Cuántos son de tipo legal? Y pues, yo hice el ejercicio, y si de verdad nos forzamos a llenar todas las cajas, lo logramos. Entonces, nuevamente, si vemos el ejemplo del hotel, pues, el método de pago, la política de cancelación, la confirmación de la reserva, el contrato de transporte, el contrato de acomodación, el tema de propiedad intelectual, la licencia sanitaria, la factura, el compliance del restaurante, las obligaciones del huésped. Todo esto son temas legales. Así que, si estamos hablando de la experiencia del usuario, y de verdad queremos diseñar la experiencia del usuario, los invito a que también se metan con el método de pago, la obligación del huésped, la cláusula de internidad, porque todos esos son temas que también tocan la experiencia del usuario. Así que, si nos queremos convertir en diseñadores de servicios, también deberíamos tocar los puntos de contacto legales de esa experiencia. Y ahí fue donde cinco años de derecho cobraron todo el sentido para mí. Y ya no era una persona extraña, como alguna vez me llamó la decana de derecho, que yo era la oveja negra de la facultad, sino que todo tenía sentido, y las dos facultades hicieron clic en mi cerebro y fue algo espectacular. Entonces, ahora les pregunto. Una cosa es que yo descubra que estos puntos de contacto existen. Otra cosa es, son estos puntos de contacto diseñables. ¿Puedo rediseñar esa cláusula de internidad? ¿Puedo meterme con la factura? ¿Puedo hacer cosas para hacerlas más cercanas y entendibles para el usuario? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Entonces, resulta que sí, mis queridos, y existe una metodología que en el mundo se entiende como legal design, pero en mi compañía le hemos metido la palabra service en la mitad. Legal, service design, o como Janet lo ha presentado, diseño de servicios legales en español, porque nosotros nacimos originalmente como una consultora de diseño de servicios y cuando entramos a trabajar en la industria de temas legales, pues descubrimos que no podíamos tocar un solo punto de contacto. Voy a diseñar la cláusula, voy a diseñar el NDA, voy a diseñar... No, yo tengo que entender toda la experiencia, porque si solo toco uno, ¿qué pasa con lo demás? La experiencia sigue siendo espantosa. Entonces, tengo que verlo como un todo. Al final, ¿para qué? Para crear una visión holística que conecte los puntos de contacto legales con el usuario final del servicio. Entonces, para explicarlo un poquito más desmenuzadito, ¿qué es lo que realmente tiene este componente de design o de diseño? ¿Qué es lo que hacemos los diseñadores cuando hacemos un proyecto de esta naturaleza? Los diseñadores lo que hacemos es entender muy bien al usuario. Cuando ustedes ven la palabra ahí, etnografía es lo que hace tradicionalmente un antropólogo cuando va y estudia una comunidad y la descubre. Pues hoy en día esas capacidades también se le han traspasado al diseño y cuando un diseñador, por ejemplo, diseña este kimono, esta chaquetita, pues es porque ha entendido cómo se comportó un usuario o cuando alguien ha diseñado Zoom, que es la plataforma que estoy usando ahorita, pues porque entendieron cómo es un usuario, cómo se comporta en una reunión, qué necesita y demás. Entonces, yo estudio a un usuario para inspirarme y poder proponerle lo mejor que él necesita. Una vez yo hago eso, yo entiendo a ese usuario, yo rediseño. ¿Y qué es diseñar? Resignificar. Darle significados nuevos a cosas que ya existen. Y el mejor ejemplo, uno muy sencillo, es lavarse los dientes. Antes, ¿cómo eran los cepillos de dientes básicos? Pues un palo con unas cerditas ahí que uno usa para hacerse así, ¿no? Entonces, el gesto de lavarse los dientes es de arriba hacia abajo. Pero de repente alguien dijo, metámosle pila y que esto sea eléctrico. Entonces, cambia el gesto y ahora es así. Incluso suena y suena... Antes una... Y ahora suena... Incluso mi esposo suena, usa esos, y yo hago así. Y mis perros lo miran al raro cuando él se lava los dientes con el eléctrico. Se resignifica la experiencia, ¿ok? Ahora, ¿qué es el mundo legal? El mundo de los abogados. ¿Y qué es lo que hacen los abogados? Analizar y administrar el riesgo jurídico. Los abogados lo que hacen es ver para adelante y ver qué es lo que puede pasar hacia adelante y decirle al cliente, quieto ahí, pilas, porque es que de pronto en esa relación humana algo puede pasar. Ha habido precedentes donde cosas han pasado. Miremos el caso tal. Mejor metamos tal cláusula. Pruebamos esa situación. Y por eso cuando uno crea un contrato solito que tiene dos hojas y se lo lleva a un abogado, sale con diez hojas. Porque el abogado dice, mejor metamos una clausulita, dos clausulitas, quince clausulitas, falta la indemnidad, falta la confidencialidad, falta la de... el acuerdo de indemnidad de... y a partir de todo eso, pues previendo el riesgo jurídico, un documento de dos pasa a ser de diez. Pregunta, ¿esto el abogado lo hace de malvado? ¿Es que quiero acabar con los árboles de México? ¿Es que quiero que la persona se le gasten los ojos leyendo el contrato? No. Esto lo hace por proteger a su cliente, porque quiere prever los posibles eventos y las relaciones humanas. Pero hay una cosa que las dos disciplinas tienen en común. Si ustedes ven es el humano. Porque en el mundo legal, él está cuidando al humano que está usando esas relaciones. Y en el mundo de diseño, yo estoy analizando un humano que va a usar un servicio o un producto. Entonces, ¿cómo es posible que dos disciplinas que son tan transversales al mundo del humano no han trabajado juntas para poder resignificar la labor del abogado? Para que el abogado no solamente haga muy bien su labor del hoy, que es que conozca la norma, que prevea la labor, perdón, el riesgo futuro, que analice cómo puede crear una nueva relación jurídica entre unas partes, escoger la mejor tipología penal, en fin, según la rama en la que él se mueva, sino que además vaya uno más allá, un paso más allá y diga cómo puedo hacer más cercana mi labor, mi producto, mi servicio a ese usuario para el cual yo estoy trabajando, usando las herramientas que usa el diseño. Y ahí es cuando el derecho se nutre, se alimenta del mundo del diseño o en mi caso, del diseño de servicios para poder diseñar experiencias legales o jurídicas. Para hacerlo, usa tres principios. El principio, uno, gana-gana. Entonces, siempre que yo trabajo en un proyecto de legal service design, lo que busco es que los proyectos generen equidad. Entonces, si por ejemplo estoy trabajando en un proyecto en el área financiera con un banco, yo analizo si ese contrato que estoy analizando es realmente equitativo para las partes y a veces descubro que no tanto, que está muy ladeado para el banco y que tal vez el usuario al final no está en esas cláusulas, tal vez él es el que va a tener que pagar, buscar, ir y está muy cargado para un lado. Entonces, ahí yo voy al banco y le digo, ¿usted realmente quiere generar una relación con ese cliente, uno a uno, cercano, generar un valor agregado que otros bancos no tienen? También podemos revisar ese cláusulado, podemos crear un gana-gana más equidistante. El segundo es transparencia y es, ¿de qué me sirve hacer equidad si nadie va a entender lo que dice? Y cuando hablo de transparencia, hablo del lenguaje, hablo de cómo está escrito, hablo de la cantidad de información, hablo incluso del formato. ¿Quién dijo que la única forma de presentar contenido legal es texto? ¿Qué tal si ahora empezamos a hacer video? ¿Qué tal si ahora empezamos a hacer audio? ¿Qué tal si ahora empezamos a hacer audio? ¿Quién dijo que no? Aunque yo sé que en México a veces el legislador va un tilín más allá y a veces regula ese tipo de cosas, me ha sorprendido, en Colombia no pasa, pero en México sí. Igual, si el legislador me pone que es letrarial, bueno, trabajemos con Arial, pero hagamos esa milla extra de que quede bien hecho con Arial. ¿Listo? Y el punto número tres es la aplicabilidad. Y es que de nada me sirve la equidad y que yo pueda entender lo que dice si nos responde al marco normativo. Entonces, estos proyectos siempre implican trabajar con abogados. Por eso es tan importante que yo sea abogada y por eso es tan importante que en mi equipo haya más abogados. De hecho, somos cinco abogados en Áptica, siendo un equipo de 56 personas, cinco son abogados y siempre en el proyecto de Liga hay un abogado asignado al proyecto. Y un ejemplo sencillo es este. Imaginémonos que queremos rediseñar un contrato de compra-venta y analizando el contrato, en la parte de gana-gana decimos, ¡ay, pobrecito el comprador que le toque pagar! Quitemos la parte del pago. Ustedes saben como abogados que son. Si yo le quito el pago, estoy quitando un elemento esencial del contrato. Entonces, ya no es compra-venta, ahora es donación. Entonces, estoy cambiando y afectando la aplicabilidad de lo que voy a hacer porque al cambiar la naturaleza jurídica estoy yendo en contra del marco normativo que regula qué es una compra-venta. Por eso es tan importante que las tres vayan. Es como la figura, la divina trinidad del legal design, por decirlo así. Listo. Entonces, con estos tres principios, nosotros nos vamos a empezar un proyecto de legal que siempre arranca con esta pirámide. Y no sé si esta pirámide les acuerda algo de su mundo académico. De hecho, es un pequeño chiste interno de nuestra formación y nos acuerda a Kelsen. Entonces, así como en Kelsen tenemos la fuente de las obligaciones, en legal design tenemos la fuente del legal design. Entonces, en el legal design siempre tenemos que tener un entendimiento del sistema legal. Si yo voy a hacer un proyecto para rediseñar la experiencia y crear normas en México, ¿cómo está regulada la construcción normativa en México? ¿Quién lo regula? ¿Dónde está? Si lo quiero reformar, ¿cómo tengo que hacerlo? Tengo que entender eso muy bien. ¿Listo? El siguiente paso es ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo es el paso a paso? ¿Quiénes hacen parte de ese paso a paso? ¿La paso bien? ¿La paso mal? ¿Es largo? ¿Es corto? Listo. Y el último es ¿quién es el usuario de este proceso? ¿Son los ciudadanos? ¿Lo puede hacer un ciudadano? No. ¿Son los abogados? No. ¿Son las entidades públicas? Y alguna vez yo entiendo todo esto, ya puedo arrancar con mi proyecto. Y lo que están viendo ahí con esos colorositos son las fases de la metodología. Entonces, la cajita azul es la primera fase, que es la fase de descubrir. La fase de descubrir, yo voy, hago mi trabajo de campo, entiendo el sistema legal, cómo es la experiencia paso a paso, y quién es el usuario, cómo la pasa el usuario, cómo se relaciona con ese sistema legal, con esa experiencia de servicio, entiendo todo esto. La cajita verde es la fase de interpretar, donde yo parto de todo lo que levanté en mi fase de descubrir y lo convierto en hallazgos poderosos. Entonces, de pronto descubro que el usuario no entiende nada del sistema legal, porque eso está por allá escrito en un idioma que solo entiende el legislador. Ah, fácil, el usuario nunca va a poder cambiar lo que está diseñado para él, porque está escrito en un idioma que él no entiende, que es un hallazgo que hemos encontrado en todos nuestros proyectos, por ejemplo. Entonces, eso lo pasamos a una oportunidad de innovación, que sería, cómo podríamos darle herramientas al usuario común para poder transformar el sistema legal que está diseñado para él. Por ejemplo, estoy acá pues improvisando en el proyecto. Y una vez tenemos esta oportunidad de innovación, nos vamos a la fase amarillita, que es la fase de co-crear. Y en la fase de co-crear hacemos sesiones de creatividad para vincular a los actores relevantes del proyecto y juntos proponer nuevas soluciones para hacer esto más sencillo. Y una podría ser rediseñemos la norma para hacerla sencilla y fácil de entender. O hagamos una tapa resumen que facilite el entendimiento de la norma y hacemos una infografía que explique la norma y demás. Y todo eso sale de esa sesión y después, en la fase rojita de abajo, diseñamos la tapa y nos vamos a hacer pruebas rápidas con usuario para ver si el usuario sí entiende la nueva forma de explicar la norma. Ese sería como la explicación de toda la metodología. Pero, pues, esto no lo pueden entender si no les muestro proyectos. Hasta aquí. ¿Tiene sentido todo lo que estoy diciendo? ¿Vamos bien? Listo. Muy bien. Vamos. Entonces, voy a contarles el primer proyecto. El primer proyecto es con un banco, un banco que quiero muchísimo, que fue mi primer cliente grande. Se llama Banco Colombia y fue un cliente que dijo, Angélica, creo en todo lo que me estás diciendo, les hice una presentación parecida a esta para lograr que me compraran. Hágale. Y arranqué a trabajar con ellos. Entonces, ellos tienen un área de innovación muy fuerte, un área enfocada en servicio al cliente muy fuerte, pero casualmente el área legal era la última área que estaba vinculándose a estos procesos. ¿Por qué? Tal vez porque aún no tenían las herramientas claras de cómo vincular un área legal en procesos de innovación. Pues, llegó Angélica con sus dos cerebros y dijo, ¡tacán! Esta es la metodología. Entonces, el primer proyecto con el que trabajé era el contrato de administración de portafolio de terceros, que es un contrato, no sé si existe en México, pero en Colombia funciona de una manera muy sencilla. Obviamente, esto que les voy a mostrar acá es una infografía que explica el contrato. Si ustedes se van a la norma, son 50 hojas. ¿Qué dice la infografía? Pues, nada, un señor es multimillonario y quiere poder sacarle mucho provecho a ese capital. Entonces, le dice a Banco Colombia, señor Banco Colombia, tengo mucho capital, acá está mi plata y aquí hay unas instrucciones para que usted crea un portafolio de inversión. Banco Colombia crea un portafolio de inversión y empieza a invertir el capital conforme las instrucciones. Es el resumen de 50 hojas de explicación. Una vez, yo entiendo de qué se trata el contrato que me piden a mí que yo rediseñe porque detrás de esto obviamente hay un producto que ellos quieren vender que es el producto de administración de portafolio de terceros y encontraron que uno de los problemas es el contrato. ¿Por qué será? Entonces, dijimos, ¿por qué no hacemos algo para entender esto? Nos fuimos con el contrato y nos fuimos a ver diferentes actores del ecosistema. El primer actor son los clientes, los señores multimillonarios, recordemos, gente con mucha plata que tiene su jet privado y así, ¿no? Que tiene que leerse unos documentos no tan chéveres. Nos fuimos al área comercial que muchas veces son las personas que tienen que ir donde son multimillonarios y decirles, mire, soy multimillonario que me va a vender y el comercial llega con un documento y él tiene que explicarle un documento que casualmente no se ha leído. El comercial no lee los documentos que los abogados crean y ellos son los interlocutores. Y espero que muchos de ustedes estén sintiendo como relacionados con esto porque pasa a veces que el área legal diseña contenidos, el área comercial es el que los entrega pero nunca ha entendido qué dicen esos contenidos. El abogado y finalmente los líderes de producto. ¿Qué hacemos con ellos? Cuando les entregamos los documentos, en este caso los contratos, les entregamos tres colores. El primer color es el rojo para que subrayen todo lo que no entienden. Entonces, con rojo subrayan todo lo que no entienden. Con amarillo subrayan todo lo que les sobra y es como esto, pues lo entiendo pero no entiendo para que me lo ponen acá. O sea, no lo necesito. Y el verde es para que subrayen todo lo que les genera valores. Uy, qué rico, eso es lo que me van a pagar. Por ejemplo, cosas que subrayaban de rojo, la fórmula para calcular lo que les iba a entrar. rojo es lo que no entiendo pero miren la relevancia del contenido. Es la fórmula matemática por medio de la cual les llegaba a ellos el rendimiento. Entonces, es muy grave que ellos no entiendan cómo les va a entrar a ellos la plata al final. Entonces, eso eran cosas importantes. Una cosa que es interesante de este análisis es que también le pedimos a los abogados de Bancolombia que usaran la entre líneas que es la herramienta que les estoy contando y los abogados también subrayan de rojo. Es decir, los mismos abogados no entienden los documentos legales del banco. ¿Y por qué? Porque es que son documentos que han sido creados por años tras años tras años y son cláusulas que toda la vida han existido y que no podemos tocar. ¿Por qué? No sé, porque hay un mito urbano de que no se pueden tocar los documentos. Pero ¿saben qué? La ley dice qué debe pasar pero no dice cómo y ese es el poder que dice el diseño. Entonces, lo que hacemos nosotros acá es ser como unos chismosos y entender qué es lo que pasa. Hay cláusulas mito que existen porque alguna persona alguna vez se incluyó en un documento pero que tal vez no deberían existir. Y a partir de eso es que entramos nosotros a encontrar esas pequeñas cláusulas mito y las replanteamos. Una vez encontramos todos esos problemas con los documentos, entrevistamos a estas personas, creamos un customer journey. Este customer journey es la línea de tiempo parecida a la que les mostré más temprano de la experiencia de ir a un hotel pero en esta es la experiencia de adquirir un portafolio de terceros. La necesidad, la negociación, la discusión contractual y finalmente la ejecución. Si ustedes ven esa linea que tienen los puntitos es la que me define qué tan feliz si está arriba o qué tan triste está el usuario. En este caso, este bloque se refiere a la discusión contractual y si ustedes ven los puntitos, pues ese momento es el más triste de toda la experiencia y aquí ya empieza a repuntar. Eso quiere decir que la experiencia está gratamente afectada por la discusión contractual y así ellos quieran vender y vender se va a frenar mucho porque el área legal frena eso. Nuevamente, es porque se levantan los abogados malvados a frenar la venta. No, lo hacen porque su trabajo es administrar el riesgo jurídico. Entonces, nuestro trabajo es entender qué podemos hacer para administrar el riesgo jurídico pero sin afectar la experiencia del usuario. Entonces, nos fuimos a entender el documento, vimos todo lo que pasaba con el documento, encontramos esas cláusulas mito, lo que no funcionaba y a partir de eso le sacamos también un análisis contable al documento. Miramos cuántas secciones, cuántas páginas, cuántos caracteres, cuántas palabras y al entender todo esto nos fuimos a las sesiones de co-creación que les conté. Nos fuimos a la fase amarilla y nos fuimos con los abogados, con los clientes, con todo y miramos que había cláusulas que no debían estar, había cláusulas que la ley nunca exigió, solo que ellos pusieron porque que miedito no ponerla. Había cláusulas que ya no eran vigentes según la legislación colombiana. Había cláusulas que el usuario pues no quería que hubiera y ni el banco tampoco. Había cláusulas que faltaban y a partir de todo esto también rediseñamos el orden del documento y el resultado final es este maravilloso resultado. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos usando iconografía, estamos usando colores, estamos usando un poco lo mismo que les mostré ahorita de la infografía para explicar generalmente el contrato, la forma de cómo se calcula, antes era un párrafo eterno que nadie entendía y todo esto son herramientas visuales que guían la relación contractual del usuario. Si ustedes ven, dejamos respiros porque qué rico uno puede respirar en el documento que son diseñados desde una postura editorial por nuestro conocimiento como diseñadores y todo esto con el fin de que el usuario quiera firmar el documento, no que le toque firmar el documento. Lo más lindo de esto son las cifras y es como bajamos secciones, páginas, tiempo de lectura, un documento que se lea entre 5 minutos para salirse en 23, pero la cifra más bonita es esta. Este documento se demoraba en firmar tres meses, o sea, se frenaba una venta tres meses. Nosotros mandamos el documento, el primero rediseñado al primer cliente que se nos presentó un viernes y el documento se volvió firmado el lunes. Gracias a nuestra intervención se aumentó la compra del producto en un 77%. Esto demuestra que el área legal puede dinamizar las ventas de los productos. Así que, ¿por qué no somos los abogados que dinamizamos las ventas de los productos? Esto obviamente siguió andando. ¿Qué herramientas les podíamos dar a Banco Colombia? Les creamos un manual de comunicación para que ellos pudieran seguir haciendo intervenciones documentales sin nosotros, creamos este manual de iconografía, creamos unas pautas de comunicación y ahora sí nosotros han hecho ya 36 contratos y pues para nosotros es un motivo de orgullo porque de verdad dejamos capacidad instalada y cuando los proyectos son ya muy densos ya nos llaman a nosotros. Entonces seguimos en una relación con Banco Colombia pero realmente cuando nos necesitan. A mí no me gusta trabajar en un proyecto donde ya no me necesitan. Yo quiero estar en un proyecto donde genero valor. Listo, hasta aquí ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Vamos? ¿Seguimos? Muy bien. Entonces, resulta que acontece que no solamente nos gusta trabajar con entidades privadas. Resulta que también está lindo trabajar con entidades públicas. Entonces, si tengo abogados de entidades públicas hay para ustedes también contenido. Imagínense que me llama una entidad pública que se dedica a cuidar el medio ambiente que es la Secretaría de Medio Ambiente y me dice tenemos un problema se están talando árboles a la loca tolondra es una expresión que se usa acá en Bogotá en Colombia o sea, de manera indiscriminada y la gente se está quejando y se queja en redes sociales pero el problema es que pues esa queja no es procedente es decir, no nos podemos hacer nada con eso porque no cumple con lo que dice la ley. Entonces dijimos bueno, ¿y qué dice la ley? Entonces nos fuimos a ver la ley 1333 del 2009 que es un maravilloso documento escondido debajo de no sé qué biblioteca legislativa del Senado de 28 páginas donde hay por ejemplo parágrafos que dicen principios rectores son aplicables el procedimiento asesoratorio y ambiental los principios constitucionales por favor, el usuario no va a querer leerse este documento entonces uno podría decir obvio el proyecto es rediseñar el documento hagamos un documento sencillo no, porque la gente no es que se quiera leer el documento la gente quiere quejarse por la tala de árboles por eso es tan importante entender el problema entonces dijimos lo que tenemos que hacer es darle una herramienta a la gente para que se queje pero que la queje sea procedente ¿qué hicimos? diseñamos una aplicación legal entonces se llama Bogotá Verde tiene literalmente todos los pasos que exige la ley hasta llegar a un formulario donde el usuario puede poner todo lo que pide la ley y literalmente lo puede subir a tus redes sociales porque a la gente le gusta la visibilidad de que yo estoy protegiendo el planeta pero además taggea a toda la gente que tiene que taggear pone todo lo que exige la ley y la gente no tuvo que leerse una coma de la ley 1333 del 2009 así entendimos al usuario entendimos lo que quería la secretaría y reinterpretamos el problema que ellos pensaban que tenía si ustedes ven el legal service design no solamente se trata de rediseñar documentos se trata de entender el problema y crear servicios que el usuario necesita en este caso creamos un servicio de queja legal porque antes lo que hacía la gente era solo ruido en las redes pasa también que hay proyectos donde no me llaman sino que yo me los invento cuando empezó todo el tema de la pandemia pues empezaron a salir muchos decretos porque nos empezaron a encerrar entonces no pueden salir no pueden salir y salían estos documentos en letra infeliz que nadie leía entonces ¿qué pasaba? pues la gente salía y pues la gente sale y eso es igual a pandemia y contaminación y pues no funciona entonces ¿qué hicimos nosotros? creamos unos documentos sencillos que se pudieran compartir ¿quién me pagó por esto? nadie lo hice porque ¿cómo no hacerlo? si tengo el conocimiento y la gente lo necesita y creo que el país lo agradece entonces creamos unas pautas de comunicación sobre información básica del decreto si necesito salir que son las excepciones y sanciones si ustedes ven el color es muy importante rojo de sanción y aquí empezamos a poner todos estos conceptos y los empezamos a regar por redes sociales entonces la gente estaba matada porque por fin estaba entendiendo el decreto y pues finalmente llegó a la alcaldía la alcaldesa se enteró y pues todo bien le gustó lo que hicimos entonces pues simplemente es darle voz al usuario sobre los contenidos legales que están escritos por abogados que están detrás de la silla que nunca han salido a leer documentos como usuarios de API y este proyecto me fascina porque no es financiero no es tan técnico jurídico pero muestra muy bien un aterrizaje de temas legales imagínense que me buscó una cementera en Perú que pues hace vías construcciones grandes pero dentro de sus líneas de negocio encontró que es muy común la autoconstrucción en Perú pero yo creo que en toda Latinoamérica digamos en Colombia supongo que en México en mis recorridos he visto que es muy común que en ciertos estratos las personas digan quiero el segundo piso de mi casa voy a hacer un baño adicional en fin en Perú eso es muy común ellos dijeron de dónde están sacando los insumos para hacer estas construcciones de pronto yo estoy perdiendo un negocio ahí y fueron y vieron y son los albañiles que van y les construyen son los que van y compran en la tiendita de barrio pero ellos dijeron yo podría ser el proveedor de ese cemento para hacer esas construcciones entonces diseñaron como un tinder de la construcción donde conectan la señora que quiere hacer el piso de arriba con el albañil y hacen la negociación entre los dos para eso que toca hacer porque a los abogados nos fascina pues un contrato un contrato entre las partes para que acuerden las obligaciones entonces era el contrato que dicha para un albañil que le digan firme el contrato no nadie quería firmar el contrato todo se dañó se dañó el tinder toda la programación que se hizo y yo no sé si ustedes han visto cómo proyectos se pueden dañar por el tema legal entonces nos llamaron ¿qué hicimos? el mismo tema hicimos la investigación hablamos con todo el mundo aquí le metimos un tema adicional al proceso y es que no solamente sacamos la contabilización de las palabras y todo esto sino que creamos un software para analizar la densidad de los párrafos entonces entre más largo un párrafo y entre menos puntuación tiene el párrafo más denso de leer aquí como ven entre más altos porque es más denso aquí por ejemplo es grave porque si están pegadas las cosas porque son muchos párrafos pegados densos es como que no termina y no puede ni respirar bueno eso pasa en este párrafo y súmele que es gente común y corriente albañiles a más de casa en fin que tienen que lidiar con este documento entonces esto es lindo porque me crea indicadores que después puedo volver a medir con el nuevo documento nuevamente otro tipo pues el otro tipo que ya les mostré antes con secciones páginas todo esto y ¿qué pasó después? con todo esto nos fuimos a co-crear nos sentamos con los albañiles con las personas dueñas de hogar y descubrimos en la investigación y en estas co-creaciones que había algo que tenían los albañiles siempre debajo del brazo que era su bitácora de construcción entonces dijimos ¿por qué no nos inventamos que el contrato sea como una bitácora? y con ustedes en ese análisis paso a paso descubriendo los diferentes momentos encontramos también que había cosas que nos faltaban como por ejemplo recordarle al ama de casa que tiene que pagarle al albañil entonces dijimos no solamente tenemos que diseñar el contrato hay que diseñar algo para recordarle a la señora entonces diseñamos un imán para pegarle en la nevera cosas de ese estilo para construir los diferentes momentos de la experiencia por eso pensamos en varios momentos de la experiencia ¿listo? y este es la bitácora para una obra soñada que está pensada como si se fuera a construir una casa o sea el contrato está compuesto de diferentes partecitas que al final llegan a que uno sienta que construyó la casa de la mano albañil todos juntos es completamente visual y él va a querer leer esto porque se parece a lo que él está acostumbrado a construir este documento tiene algo importante que me gusta siempre resaltar y este documento tiene más hojas que el original porque no necesariamente una intervención de legal es mejor porque tiene menos hojas este documento tiene más hojas porque este usuario necesita más hojas necesita más dibujos necesita más letra entonces tiene más hojas pero tiene menos palabras si ustedes ven tiene menos palabras pero tiene más hojas y se lee en mucho menos tiempo entonces estos son los proyectos con los que trabajamos nosotros también tenemos una metodología que hemos construido y que hemos terminado desarrollando ya en un toolkit entonces pues lo que están viendo ahí en pantalla es el toolkit que creamos cada cajita tiene unas herramientas que son toda la metodología con la cual trabajamos pues cada tarjetita es una herramienta con la cual abordamos la metodología ha sido un proceso exploratorio muy bonito que nos ha permitido cada proyecto que hacemos y quiero decirles que yo he estado en foros de este tema pues en plazas internacionales y estuve en Finlandia que para mí es como el epicentro de este tema y he visto lo que están haciendo en Alemania en Francia y se los juro que el potencial que tenemos en Latinoamérica es espectacular entonces los quiero motivar para que los abogados seamos los habilitadores de la innovación en los negocios seamos los habilitadores de las conversaciones poderosas seamos los habilitadores de proyectos de esta naturaleza porque muchas veces son los abogados los que me llaman no me llaman de servicio al cliente son los abogados que me dicen quiero trabajar con ella que hacemos servicio al cliente venga y hacemos cosas poderosas seamos los que hacemos que las cosas pasen muchísimas gracias y he dejado a propósito 15 minutitos para preguntas con el fin de que podamos interactuar un ratito muchísimas gracias wow Angélica pues la verdad es que nos has dejado a varios con la boca abierta creo que ha sido una presentación muy interesante lo que planteas yo rescataría fundamentalmente de lo que nos dices y ahorita te quiero hacer alguna pregunta pero yo rescataría de los tres puntos que tú hablas como los tres pilares de tus servicios que hablas del gana gana o sea el ganar ganar la parte de la equidad y la parte de la aplicabilidad o sea creo que esto tiene que ver muchísimo con temas de equidad y con temas de integridad y creo que hoy los abogados estamos comprometidos en trabajar también por procurar que en la prestación de los servicios que damos pues trabajemos con integridad porque yo creo que esto que tú nos estás diciendo es muy importante ¿cómo le hacemos para que el usuario del servicio al que está destinado o por el que se piensa el documento legal sobre una relación jurídica que se construye ¿cómo le hacemos para que lo entienda para que lo aproveche para que se sienta cómodo y que esto genere una relación también a largo plazo y de confianza entre una parte y la otra ¿no? y que lo legal no termine siendo un obstáculo como muchas veces como bien lo apuntabas muchas veces termina sucediendo en esta en este tipo de operaciones a veces hay documentos muy complicados que no que no que no te reflejan realmente lo que va lo que va a implicar tu relación y que esto te puede frenar algún negocio o algún proyecto etcétera muy interesante yo quisiera digo tengo muchas ideas en la cabeza pero fundamentalmente ¿qué podrías tú decirle a los abogados de empresa que hoy nos están escuchando sobre el punto más importante en el que tienen que concentrarse para efecto de garantizar que en su intervención digamos como asesores dentro de las empresas o como asesores legales de las empresas también porque hay abogados externos que también nos nos siguen el día de hoy ¿qué es lo que tendrían que cuidar específicamente o especialmente para garantizar estos tres puntos que tú nos has dicho? o sea el ganar ganar el tema de equidad y el tema de aplicabilidad ¿cómo podemos generar conciencia de que esto es fundamental para el fortalecimiento y la vinculación de los negocios? ¿qué nos podrías decir sobre ello? bueno siento que cada principio es independiente entonces toca tener acciones para cada uno por separado para el tema del gana-gana es siempre entender que a pesar de que yo estoy dentro de una compañía cuando estamos hablando de contratos hay más de una parte involucrada entonces lo que siempre tengo que preguntarme es ¿quién es la otra parte? ¿qué necesita? ¿qué le duele? ¿cuál es su intención? porque al final si hay un contrato es porque hay un interés de negociar con esa parte si por ejemplo es un contrato con un proveedor es de verdad es un proveedor de qué naturaleza es pequeño es grande cómo está haciendo su negocio y por qué está negociando conmigo y pensar siempre que ese gana-gana va a ser mejor para ambos si yo lo que busco es bueno y le voy a poner esta cláusula y acá que venga porque estoy previamente el riesgo pero ¿con qué fin? porque de una vez les digo la probabilidad de que esa contraparte no lea y no entienda es alta si el proveedor es pequeño no tiene un área legal es alta y eso ¿qué trae después? problemas entonces si pensamos esto también es una visibilidad de un journey de una experiencia en el tiempo de pronto ahorita muy bonito meterle todo ese clausulado y enredarle la vida pero los problemas son en el después no en el durante en la ejecución del proyecto hágale pero si hay un problema y viene el después y él nunca leyó todo esto descuento ahora miremos otro caso no estoy hablando de un proveedor estoy hablando de un cliente digamos que ustedes son un abogado o una aseguradora díganme realmente cuántos de sus clientes son conscientes de todas las clausulas de todas las situaciones que no son procedentes dentro de un contrato de seguro yo creo que nadie es consciente de todos los temas que no son procedentes uno simplemente firma y ya está porque uno tiene que tener un seguro entonces la carga operativa en el área de servicio al cliente es demasiado alta respondiendo a quejas y reclamos de todo lo que es improcedente de lo que ese cliente me está pidiendo entonces al final son estrategias que son conjuntas con otras áreas con el área de servicio al cliente para evitarle carga a ellos pero si yo siento como yo soy abogada a mí no me importa no o sea lo que yo haga le va mejor el indicador a él entonces qué tal si hacemos indicadores compuestos qué tal si mi principio de transparencia y gana-gana está vinculado con el hecho de que él va a tener menos quejas y reclamos improcedentes entonces es pensar sistémicamente la organización porque yo siento que el área legal tradicionalmente no está tan incluida dentro del sistema y los abogados perdón Angélica los abogados tenemos que ser facilitadores de los temas de dar soluciones no complicarlo que eso es de lo que se quejan en muchas empresas que muchas veces ahí viene el abogado y a ver que me dice que no se puede y que hay que ver cómo se puede y hacerlo bien ¿no? Exacto y el último que es aplicabilidad pues yo creo que ese es el que más hacemos y es la ley la conocemos nunca queremos cambiar la naturaleza jurídica entonces yo esto lo incluyo es más cuando mi audiencia no son abogados entonces los diseñadores entran y ay qué rico quitemos esto pongamos esto pongámosle foto pero espera un segundo está entendiendo la naturaleza jurídica lo que está interviniendo entonces siento que ese no me preocupa porque siento que el tema de la aplicabilidad ustedes siempre están actualizados sabiendo qué está pasando pero siento que a veces uno se queda un poco con la visión anterior de toda la vida de que siempre se ha hecho así el marco normativo pues lo conoció muy bien mi antecesor y a veces hay actualizaciones normativas que hacen que mis documentos o mis procesos puedan ser mucho más livianos y les voy a contar un caso mi primer proyecto que fue el del fondo de pensiones una de las cosas que descubrimos es que uno de los checklists que tenía que cumplir el usuario era que uno de los documentos fuera auténtico y la ley exige que fuera autenticado eso quiere decir que no tenía que ser el documento traído certificado de nacimiento que no tenía que ser el documento traído del pueblo de Jucurumí donde yo nací ustedes saben lo difícil que es para un usuario en Colombia sin medios ir a conseguir ese documento original cuando podría ser el certificado autenticado en notaría cuando fuimos a ver la norma nos dimos cuenta que la exigencia del checklist era mucho más alta versus lo que pedía la norma ahí la aplicabilidad pega porque si yo estoy actualizado normativamente puedo estar comparando todo el tiempo y de pronto descubro que estoy creando unas barreras al usuario mucho más grandes que las que realmente debería ser según la norma Adelante Janet ¿Quieres preguntar algo? Pues sí algunas preguntas que tenemos en la audiencia Angélica que la verdad es que aquí me encanta porque esta plática trasciende del abogado digital a las fronteras del abogado UX que es otro de los grandes conceptos que venimos impulsando el abogado que centra su actividad en la persona en la experiencia del usuario y pues ya vemos de una forma mágica como pero bueno aquí nos preguntan algo que es una pregunta obligada de muchos abogados para estos nuevos procesos y ¿qué sucede cuando el contrato llega con un juez? Es decir a veces nos da miedo innovar o cambiar las formas como nos sucedió con el tema de firma electrónica etcétera porque dices bueno sí muy bonito pero cuando realmente hay un conflicto va a llegar a un juez y nos preguntan aquí varias personas del público incluido Alfredo Puente incluido por aquí Francisco Colunga ¿has tenido alguna experiencia cuando esos contratos que tú diseñas de forma diferente llegan a un conflicto ¿cómo los recibe el área jurisdiccional? Aún ninguno de mis documentos ha tenido que llegar a ese tipo de instancias pero Johnny metodología en la última fase que es cuando diseño y pruebo no solamente pruebo con usuarios sino si pruebo con ese tipo de actores del ecosistema por ejemplo cuando tengo que diseñar contratos laborales voy a altas cortes y voy a jueces también de civiles del circuito de diferentes niveles con el fin de validar que sienten ellos cuando lo ven y la respuesta siempre es me va a tocar dedicarle una parte de mi sentencia a decir que cumple con los elementos esenciales de un contrato sí pero cuando lo ven cumple porque cumple con el principio de aplicabilidad entonces por ejemplo estoy hablando de un contrato laboral que yo intervengo si tiene subordinación salario lugar de trabajo que son los elementos esenciales de un contrato laboral en Colombia pues tiene los elementos porque yo no sé si a ustedes pero a mí en la universidad me enseñaron que un contrato puede estar en una servilleta entonces siento que se ha desdibujado un poquito esa corriente de información y nos han enseñado como la robustez y demás entonces siempre me han dicho eso me han dicho me va a tocar dedicarle un párrafo a explicar que si es el contrato pero al final si es un contrato y les digo este es el futuro de los documentos legales preparémonos porque eso es lo que vamos a empezar a ver sobre todo en el contexto digital y eso justo nos comentaba en otro foro digital que bueno el director jurídico por ejemplo de Santander su primera estrategia fue todos los documentos legales tienen que ser la mitad de lo que son hoy en día más allá de o sea tenemos que cortar esta tendencia del lenguaje sencillo que es primordial para la experiencia de usuario pues es algo que todos sin duda tenemos que tomar en consideración al diseñar todos los documentos y otra cosa como decías el tema de las infografías ¿no? la verdad es que justo una abogada digital que tomó un bootcamp con nosotros decía que cuando llegué al despacho al que trabajaba de lo que aprendí con ustedes dije oye ¿por qué no propongo este documento esta ley de la Unión Europea que afectaba a las empresas le dieron un memorándum de 25 hojas e hizo una infografía de cómo le afectaba ese memorándum al cliente y bueno es algo que dijo es que mi jefa no sabes lo emocionada que se puso de que hubiera yo presentado eso ¿no? entonces sin duda hay que arriesgarnos y hay que proponer nos preguntan también por aquí Angélica ¿cuál dirías que es el ciclo de vida del diseño de un servicio legal y de qué depende su modificación? Para entender la pregunta supongo que lo que esta persona está preguntando es cuáles son los momentos de una experiencia o qué tan seguido cambiaría una experiencia porque no porque el concepto de ciclo de vida se refiere a qué tan seguido cambian pero no sé si lo que ella quiere saber es cuáles son los momentos tradicionales de un servicio entonces ahorita si nos profundiza pero si no yo creo que sí justo el buyer's journey que comentabas ¿no? De un servicio legal yo siento que no lo puedo estandarizar porque hay demasiados servicios legales entonces si estoy hablando de una firma de abogados depende porque si estoy hablando del servicio para un startup debería ser uno pero si estoy hablando del servicio de un M&A debería ser otro entonces la respuesta es no te puedo decir cuáles son los momentos cada journey debería diseñarse según lo que yo ofrezco según el target base con el que yo trabajo y yo creo que deberíamos estarlo revisando anualmente porque puede que nazcan nuevos momentos que antes no existían tal vez por una regulación tal vez por una necesidad miremos por ejemplo la pandemia la pandemia hizo que se crearan momentos que antes no existían como te mando la liga sé que ustedes le dicen así te mando la liga para vernos ese es un momento que antes no existía no te mando la liga llega a mi dirección pero antes ahora toca crear el link ta 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 momentos nuevos en el journey entonces la respuesta es no existen los momentos estándar hay que definir cuáles son mis momentos puede que tú crees momentos nuevos que no existen hay momentos de hecho que son invisibles y les voy a poner ejemplos de cosas de la industria del turismo yo trabajo mucho con turismo entonces por ejemplo cuando ustedes van a viajar y hacen la maleta ese momento de hacer la maleta no ocurre en el hotel entonces uno podría decir pues ese momento no lo mapeo pero les pregunto lo que yo empaque o no en la maleta afecta la experiencia que yo vivo en el hotel sí no hay nada más triste que llegar a un hotel con piscina y uno haber dejado el vestido de baño entonces puede hacer algo ese hotel para para volver tangible ese momento muchas cosas y depende del perfil del hotel entonces por eso te dije depende de quién seas si yo por ejemplo soy un hotel de un perfil normal pues le puedo mandar un recordatorio el día anterior diciéndole recuerde que tengo gimnasio piscina tatatá le recomiendo que empaque tatatá ¿cierto? pero si yo por ejemplo soy un perfil muy alto le digo no traiga maleta le tengo ya en el closet todo montado para que usted venga y disfrute de todo lo que tiene mi hotel la persona llega y hay cinco vestidos de baño bata ¿sí? porque está diseñado para ese nivel premium entonces hay un momento adicional que es llegar sorprenderse medirse alfombra roja marcas presentes en fin todo depende de qué marca eres quién es tu usuario y qué quieres diseñar ¿me recomendaría a los abogados tener un diseñador como parte de su equipo? sí Angélica han tocado aspectos bien interesantes muy importantes qué importante es la parte del servicio en sí y qué importante es el derecho de entender a los abogados en los temas los términos jurídicos creo que creo que creo que esta 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 conjunción de elementos entre la experiencia mejorar la experiencia del servicio que se está vinculando a través de esta de esta de esta relación jurídica y el derecho de entender de las partes que están llevando a cabo un acto jurídico también pues nos has nos has dejado muy claro que hoy se puede hacer y que se y que se tiene que hacer de hecho hay una corriente muy interesante que se identifica como derecho a entender que los abogados hemos sido muy rolleros por muchos años y que creo que tenemos mucho mucha oportunidad de de crecer en ese aspecto de de ser más sencillos en el lenguaje incluso de plantear argumentos más sencillos para que las autoridades los resuelvan de mejor manera los entiendan de mejor manera pero sobre todo con el con el que recibe el servicio legal ¿no? que esa es la parte donde yo creo que los abogados tendríamos una una gran oportunidad de mejorar como como le transmitimos esos servicios que estamos prestando un cliente para que los entienda con toda certeza y todas estas leyes que están por acá muy rebuscadas y que muchas veces ni siquiera los abogados entendemos muy bien y ahí andamos discutiendo a qué se refiere la ley tendríamos que asimilar esos conceptos y transmitirlos de alguna manera entonces me encanta me encanta como lo has lo has planteado Angélica muchas felicidades muchas gracias no sé si tengamos alguna otra pregunta Janet porque creo que ya estamos sobre el tiempo pues sí la verdad tuvimos muchas felicitaciones algunas otras preguntas pero sobre todo también nos preguntan dónde pueden conseguir tu toolkit oh divinos bueno tienes que sigan la cuenta de Instagram de Aptica o que me escriban a mi correo también pero vamos a lanzar el toolkit nuevamente en febrero no teníamos tan clara la posibilidad de lanzarlo físicamente ya con plaza en México pero si tenemos suficientes solicitudes lo hacemos así que pues depende de usted buenísimo y la página Aptica.co oh exacto perfecto pues bueno pues sí lamentablemente estos temas la verdad dan para para muchísimo pero bueno hemos ya llegado al tiempo en verdad muchísimas gracias a la Nade por abrirnos estas puertas abogado digital bueno yo quedé fascinada concuerdo con Moisés con la boca abierta del tema la verdad es que y de cómo lo expones y de lo de la historia además no nada más lo expones sino lo vives a través de tu historia de tu pasión y lo contagias la verdad es que aquí por aquí comentarios que nos dicen que tema súper innovador renovarse y vivir así que pues muchísimas gracias Moisés muchísimas gracias Angélica gracias 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 Angélica un placer haberte escuchado el día de hoy muchas felicidades y bueno pues ya nos estaremos viendo en las siguientes sesiones de Anade y Abogado Digital les mando un abrazo a todos que estén muy bien vale chao chao gracias gracias y abogado y abogado y abogado Gracias por ver el video.